Compañeros, ¿qué le parece si nos juntamos a las 5 de la tarde en la plaza? ¿Por qué no confirman quién van a ir? Porque si somos poquitos no vamos, pero si somos más de 20, vamos. ¿Me comprende? Hay un montón acá en el partido. Sería importante confirmar quién van a ir. Confirme si somos unos cuantos, vamos. Por favor, compañeros, confirmen, confirmen. Tenemos que ser muchos, tenemos que ser muchos, somos muchos del partido. Hay que confirmar, hay que ir. Hay un atentado tremendo que han hecho. Fíjate si llegaba a matar a Cristina. Eso es el quilombo que se armaba. Tenemos que salir todos en defensa, en repudio de todo esto. Confirmen, confirmen, por favor.